Ya, muy bien. Entonces, si yo les pongo... En el examen yo les pongo estos dos diferenciales. Por gusto graban, al final igual en su examen me responden mal. Más, prefiero que estén atentos, por favor. Ya, miren. Alojímetro, como les digo. ¿Cuál es Salmonella o cuál es Shigella? Salmonella. ¿Qué, qué, qué? ¿Ya qué es esto? Salmonella. ¿Ya está? Shigella. Listo, así de fácil. ¿Por qué? Citrato. ¿Qué? Por la producción de ácido sulfídrico, principalmente. Y además de eso, también otro uno facilito. El citrato, ¿verdad? El citrato en el caso de la Salmonella es positivo. Y el citrato en la Shigella es negativo. Muy bien. Y si hablamos de movilidad, otra diferencia muy clara. En el caso de la Salmonella es... Móvil. Muy móvil. Y en el caso de la Shigella, no es móvil. ¿Por qué? ¿Tiene flagelo? No. No tiene flagelo. No voy a esperar nada de ella. Y a todo lo demás, si ustedes quieren, ya por teoría lo asumimos, ¿no? Ya. Por ejemplo, en el caso de la Shigella, nuestro Agar Lía, ¿qué sería? K sobre A. Muy bien. Nuestro TCI. R. Sobre A. Muy bien. Y ya lo demás lo hemos lecturado. La Uria. Negativa. Negativa. Muy bien. Y en el caso de la Salmonella, ¿no? Negativa también. Primero. Citrato. No, negativo. Positivo. Citrato positivo. Este es el miño o el sin. Positivo. Indol. Negativo. Negativo. Muy bien. Lía. K sobre K. Ajá. Sí, podría ser K sobre K. TCI. R sobre A. R sobre A. A. A casi C. Acá se ve un poquito amarillito. Ah. Sí, ¿verdad? Sí. Solamente que por la producción de ácido sulfídrico le da pues ese aspecto así negro, ¿no? Y no nos permite una adecuada interpretación, pero sí. Sí está amarillito. ¿Qué más? ¿Qué más nos faltaba? ¿Qué más nos faltaba? La Uria. Y la Uria, bueno, también. Negativa también. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que aprender? Tres medios. El citrato. La movilidad. Que está en el mío o en el sin. O. Y también. Proxido. La producción de ácido sulfídrico. Que se va a observar tanto en el TCI como en el sin o en el miño. Nada más. Es la única diferencia. Y eso es todo. Y ahora vamos a ver las platitas. Yo he tembrado. Pero... Pero... Aquí tiene doble guantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Qué es lo primero que tengo que lecturar en mi agarma con qué? Si es lactoso positivo o si es negativo. En este caso es lactosa negativo. Muy bien, así tienen que lecturar en el examen. Lactosa, primero, ¿qué hará? Es maconquil. Lactosa negativo. ¿Qué será? Entre salmonella y shigela. Shigela. ¿Por qué? Porque no tiene producción de acidiosulfideos. Por ende, no voy a observar esa coloración negra negruzca. En este caso está clarita, transparente. En este caso también es mi agar maconquil. A diferencia de la colonia de la shigela, la shigela es más pequeñita, más puntiforme. Y la salmonella la observamos con un color, como su nombre lo dicen, medio salmón. Ya para que lo acuerden. Si ustedes se acercan y observan, es un color medio naranjita, suavecito. A diferencia de la shigela, que es clarita, medio transparente. A ver, comparen. Comparen las dos. Acá está la shigela. Ya, miren. Más puntiforme, transparente. Y las colonias de la salmonella más grandes, un color medio salmón, medio naranjita. A diferencia de estas. A ver, comparen las dos. Este es maconquil. De hecho, que se va a ir a temer. También es salmonella. Este de acá, miren. No sabían qué ponerle salmonella, shigela. Este es... ¿Qué será? Salmonella. ¿Verdad? ¿Por qué? Eso. No son transparentes, son más grandes. Excelente. ¿Verdad? La salmonella, en los diferentes agades, excepto en el macón que estamos viendo allá, tiene un color medio salmón. En los demás, va a haber producción de ácido sulfídrico. ¿Por qué esto? Por los incipientes que tiene, ¿no? Por los ingredientes que tiene cada medio. En este caso, si yo veo así, de esa coloración me da negrita, me brusca. ¿Qué es? Salmonella. Igual en este. ¿Verdad? Más negrito. Salmonella. Este es mi agar. Ese es. ¿Por qué es ese? Salmonella, shigela. Así. Agar. Ese es. En este caso, si observamos, es una colonia más o menos grande, pero tiene como un alomeo transparente. Y en el centro, la coloración me brusca por la producción de lo que ya hemos mencionado. ¿Qué será? Salmonella. Salmonella. ¿Se ven? ¿Se ven? Ahí les paso por aquí, puedan ver. Toma sus guantes. Este es otro, también es salmonella. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Termines. Este está bonito. Este es nuestro agar, XLD. Hemos visto que dentro de los diferenciales y los selectivos, el selectivo para empezar, ¿cuál es? El SS, ¿verdad? Pero también hay otros que nos podrían ayudar, que era el XLD. Acá tenemos al XLD. Esta es la shigela. La shigela, ¿cómo es? ¿Qué tipo de colonias son? Más transparentes, más pequeñitas. ¿Sí? Que es lo mismo que observamos acá. El XLD tiene esta coloración, ¿no? O sea, el medio, el agar, es así. No es que en este caso yo voy a lecturar lactosa positiva. Yo no leo lactosa en XLD. Solamente lecturo con lactosa positiva o negativa en mi agar, Maconky. No me van a poner en el XLD lactosa positiva. Y en este caso, igual, XLD, como les he dicho, es el color del medio. El agar es así, en rojito. Pero miren las colonias. A diferencia de este. Colonias medias transparentes, más pequeñitas, medias puntiformes. Y en estas de acá, colonias un poco más grandes. Pero en el centro tienen un puntito negro. Que es por la producción de ácido sulfídico. Igual, lo mismo que les he enseñado. Salmonella. Shigela. Ahí está. El hectón, igual. Mis colonias más puntiformes, transparentes. ¿Qué será? Shigela. Muy bien. Colonias más grandes y con un puntito medio negrito en el centro, más oscuro. Incluso acá, ¿qué será? Salmonella. Salmonella. Fácil, ¿no? No. Y ya está. Eso es todo. Fácil, ¿no? Ya está. Vámonos. Vamos. Vamos. Vamos.